es una Ford Focus 2008 no sé si se alcanza a ver el el volante está vibrando lo primero que vamos a hacer es sacar la batería desconectamos esto esto voy a meter toda la batería de secarla porque la parte que vamos a cambiar está allá abajo esta es una medida 8 para batear batería va a ser un 10 y estas dos también como ve ya quitamos la batería hay tres dos más esta esta y la tercera ahí ya movimos la batería entonces aquí está la parte que vamos a cambiar es esta va a ser unidad con cuatro cinco en total una dos tres cuatro entonces vamos a poner este es allá abajo aseguró que vaya pegando aquí a esa parte está una tablita ahí va ahora ya tenemos el gato abajo ahora vamos a quitar estos tornillos entonces esta es la media puesta las cuatro es una 15 y esta en la que está medio es hacer un un 21 y como ve ya aflojamos todo mira esta es la parte que vamos a sacar ahora ya voy a sacar a mano ya ya lo aflojé ya lo aflojé la última la última ahí está ahí está ahí está más lo que hago para arriba ya ahí está ahí quedó Comparación Ahí está la vieja Ahí está la nueva Lo único que yo veo malo con la vieja Es esta parte Ahí está Ahí está la nueva La última La grande Tiene que subir el gato un poco Para apretar Ahí como ve ya quedó Vamos a instalar todas las partes Ahora Ahora tenemos que poner todo para atrás No se olviden Los tornillos Hay tres Uno, dos Tres La otra parte que vamos a cambiar hoy Va a ser esta Esta parte La media es 18 Y hay cuatro Ahí está Una allá abajo Dos La cuarta Ya está abajo La otra Aquí pegada Seguro que va Agarrando La Parte Esa que se ve ahí Ahí va agarrando ya Lo primero Lo que va a quitar En este lado Va a ser Estos dos tornillos Que le dé espacio Para quitar esta La que está allá abajo La sacamos Esta es la vieja Esta es la nueva Y Este es obvio El problema Ahorita la va a ver Mira Mira cómo está Fueco Mira Está flojo Mira Y la nueva Mira Está pegada Dura No se mueve Está firme No se mueve Esta no Mira No Pues así Cuánto Mira Se me olvidó Grabarlo Instalarlo Pero esto Se me hizo un proceso Como lo sacó Voy a tener que apretar esto Esto Apretar estas dos La que está allá abajo No se olvide Poner esto Para atrás Estos dos tornillos Que van aquí Ahí quedó Esta es como nueva No se olvide ¡Vamos!